Hoy, en 678, el indio y el arte militante, creció el debate. Yo estoy muy conforme con lo que está haciendo el gobierno, me gusta que le haya ido bien en las elecciones, pero el artista se maneja en otro lado, no creo en el artista militante. No entiendo por qué dice que el artista no lo puede hacer, digamos, porque tampoco lo argumenta. ¿Por qué un artista no se va a involucrar políticamente? ¿Por qué no va a tener ideales, anhelos, por qué no va a perseguir esos objetivos? Como cualquier otra persona. No debe ser gratis para él decir lo que dice respecto de los posicionamientos que tiene en torno a lo que piensa este gobierno y a la forma en la que él se posiciona respecto de esto. Me da la impresión que no debe ser sencillo en términos artísticos o de su posicionamiento como referente de la juventud. Y lo está haciendo. Un título de militancia explícita. Tres número uno. A favor de la número uno. Somos un área que se me fue olvidada, utilizada, pero creo que la unión de estos gobiernos de Sudamérica le está dando más poder, más votos y se la está mirando un poco. Y nos está haciendo valer un poco más. A mí lo que me tiene la esperanza es que eso está... Parece que de a poquito la gente o la nueva generación está empezando a considerarnos más y tratando de que realmente seamos iguales. ¿Cómo ves a la Argentina? Yo sé que vos siempre estás como muy interiorizado de todas las cosas que pasan. Ni siquiera estabas con esta reelección. Vimos una foto en los diarios que Diego puso Chris 54%. En Argentina sí, salió algo de Cristina acá, pero nosotros estábamos seguros de que Cristina ganaba, aparte de que para mí está haciendo las cosas bien. Desbarrancó mal Juan José Brevi. La sociedad argentina no es democrática. Y eso, para eso está toda la historia que lo avala. Los golpes militares han sido siempre golpes cívico-militares y en muchos casos más cívico que militares. El golpe del 30 fue más cívico que militares, por ejemplo. El último no, el último fue más específicamente militares, pero igual apoyado por buena parte de la sociedad. Castro durísimo con es loto. Está claro que viene el tiempo del ajuste. Ustedes saben que para el gobierno esta palabra es una palabra maldita. Y sentir hoy con el tratamiento que le está dando TN, incluso el informativo de la radio, esto no es un ajuste. Viene el tiempo del ajuste. Para el gobierno esta palabra es una palabra maldita. Esto no es un ajuste. A dos días de las elecciones en España, la propuesta del Partido Popular. Twitter de Alan Funes. José Ramón Bauza, político del Partido Popular de las Islas Baleares, que sabe lo que hay que hacer. Sabemos qué es lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Y por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer, a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. El panel de 678 no entiende 678. Bienvenidos a 678. ¿Cómo ando, barracán? Bien preocupados porque no la bailas, estás preocupada por las cucarachas. Es que no entendí, la verdad que no entiendo. Lo del ejército de cucarachas no entiende. El chiste de la apertura. Se tropieza 678. El programa que se deglutió a un ejército de cucarachas. Dicho en broma, muchachos. Una sola más. Y te llevas 25 mil pesos y lo hizo. Y siguió operando más. 6, 7, 8. 6, 7, 8. La verdad que no entiendo. Lo del ejército de cucarachas. El chiste de la apertura. Y para mañana, exigimos a la producción, ya firmamos un petitorio. Una aclaración. Que para mañana queremos la explicación del asunto del ejército de cucarachas. En instantes, la explicación. Un emotivo acto por el día de la militancia y el gran militante. Que la gente joven de la Argentina esté dispuesta a comprometerse. Que la gente joven de la Argentina empiece a recuperar las utopías. Que la gente joven de la Argentina, junto a toda la sociedad, esté dispuesta a hacer todos los esfuerzos para seguir transformando a la Argentina. Da una tremenda polenta, una tremenda fuerza. Y uno sale realmente motivado. Muchas gracias. Muchas gracias. En serio. En mí van a tener siempre... Un militante. Para mí es una pérdida terrible. Yo no, no. Es la primera vez que me siento identificada con un proyecto. Es la primera vez que milito. Crepo o Batistuta. No sé qué piensa el presidente. Milito. 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 Es la primera vez que milito. Y no puede ser. Es una injusticia. No es justo. Esto no es justo. Sé que están haciendo una nueva etapa y un nuevo tiempo. Y esa nueva etapa y un nuevo tiempo lo está liderando una mujer. Y eso es muy bueno para el país. Muy bueno. Gracias. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente seis, siete u ocho años. Seis, siete u ocho años y luego vienen y cambian políticas. A donde quiera que voy, a donde quiera que estés, en mi silencio interior. Y yo, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz. Eres la sombra que da. Y eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. A donde quiera que voy, a donde quiera que estés, yo siempre escucho tu voz. Y yo, yo siempre escucho tu voz. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a seis, siete, ocho. Como ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Tom Lupo. Hola. Bienvenido. Gracias. Tom es psicoanalista, poeta y periodista. Bueno. Muchas gracias por venir, Tom. También está con nosotros para compartir el programa el señor Cristian Aldana. Hola, Cristian. ¿Cómo te va? Bienvenido. Cristian es integrante del otro yo. Y también está con nosotros en el programa el Cuervo Larroque. Hola, Cuervo. ¿Cómo te va? Bienvenido. Secretario General de la Cámpora, diputado nacional electo por el Frente para la Victoria. Bueno, hoy es el día de la militancia. Perdón, ayer fue el día de la militancia. Y hubo un acto importante en la cancha de Ferro, ¿no es cierto? Sí, la verdad que miles de jóvenes. Fue un acto de la Cámpora y lo explicábamos ayer. De tanto que nos pegan queríamos un poco reivindicar a todos los compañeros y compañeras de la Cámpora porque permanentemente hay ataques, ustedes lo saben, lo ven acá todos los días. Y nosotros ayer dijimos una frase, ¿no? Cerramos el acto diciendo que dábamos la vida por Cristina. Y ya están tergiversando esa idea. Y que no se asusten. Lo que queremos decir es que dar la vida por Cristina es militar todos los días porque para nosotros esto lleva nuestras vidas. En la gestión, en el barrio, en el secundario, en la universidad. Así que no se asuste nadie. Veíamos las palabras de Kirchner en la apertura que evidentemente hay una reivindicación muy fuerte en estos últimos años de la militancia, ¿no? Eso es uno de los ejes interesantes de estos años. Y sí, por supuesto. Lo decíamos ayer también, Néstor recupera la política por encima del mercado y de los intereses económicos pero a la vez en el marco de la política pone a la militancia por encima de los operadores. Y bueno, Cristina consolida ese rumbo. Yo ayer estuve, por eso no vine. Anduvo por ahí, Sandra, ¿no? Estuve en el acto y es muy interesante de ver y de observar también cómo se activa un friso generacional porque había chicos de los secundarios de los 16, 17 años hasta los de 30 y pico, ¿no? ¿Vos cuánto tenés? 34. Y hay demás también. Y demás también. Entonces es muy interesante ver cómo se van eslabonando esas distintas generaciones. Cuando uno habla de los jóvenes, de la militancia juvenil, en realidad está hablando de un segmento muy importante de la población argentina. Y con lugar, digamos, específico dentro de la política, no solamente dentro... No son convocados como promesa para un futuro, sino son convocados para actuar ahora. Entonces eso es lo que hace más atractivo el espacio. Muy bien, vamos a arrancar con el primer tema del día. Tiene que ver con el Indio Solari y con esta entrevista que le dio a Mario Pergolini, donde se veía en el día de ayer que el Indio separaba, dividía de alguna manera su ciudadano y su artista. Y desde ese lugar estaba opinando. Esto genera un interesante debate en Duro de Domar, que lo vamos a seguir obviamente aquí. Vemos el informe y debatimos, dale. El Indio y el Arte Militante Nuestros muy buenos amigos de Duro de Domar debatieron anoche sobre las declaraciones del Indio y el Arte Militante. ¿Tuviste en momentos burgueses? ¿Viste? Porque uno piensa... Pero todo el mundo piensa que no sos un... Yo te conozco como una persona que disfruta de los gustos. Esta es una cosa que me reclama... Banderas negras, banderas rojas. Claro, me reclama Hebe de Bonafini. ¿En serio? Sí, porque he invitado a un reportaje en la revista de ella. Y yo la última vez le contesté que, desgraciadamente, yo sabía que no íbamos a hablar de música. Digo, que justo coincidía con estas opiniones que yo tuve favorables al gobierno. Trato de aclarar el porqué de mi reticencia y que tiene que ver con esta separación que yo hago del ciudadano que tiene una mirada sobre lo que está pasando y el artista que no tiene que participar del sentido común de la sociedad para mí. Tiene que ser más aventurero y hacer experiencias no ordinarias. Atraer al superorganismo experiencias que hace pero que no forman parte del sentido común. Eso de pintar la aldea conmigo no es lo mío. ¿Fue tu una definición igual política? Sí, pero como ciudadano. Yo estoy muy conforme con lo que está haciendo el gobierno. Me gusta que le haya ido bien en las elecciones. Pero el artista se maneja en otro lado. No creo en el artista militante. Ya lo dije, esto tampoco les gustó. ¿Quién le gustó? Yo veo 6, 7, 8. Eso está mal. Eso está mal. Yo creo que ha habido un gran desprestigio de tipos inteligentes por defender causas que no tienen argumentos. Y de pronto, cuando vos ves ese programa que creció de a poco, yo creo que ahí hay argumentos. Todos los días muestran argumentos de lo que están diciendo. ¿Tan unilaterales? Bueno, lo que pasa es que de pronto lo que hay enfrente es una corporación muy grande, digo, ¿no? No, este, también. El hecho de que él diga que el artista no se puede involucrar de forma militante. O sea, que no tiene que hacerlo. No que él decide no involucrarse y él puede escindir al ciudadano del artista. No entiendo por qué dice que el artista no lo puede hacer, digamos, porque tampoco lo argumenta. ¿Por qué un artista no se va a involucrar políticamente? ¿Por qué no va a tener ideales, anhelos? ¿Por qué no va a perseguir esos objetivos? Como cualquier otra persona. Un artista debería comprometerse política y socialmente con lo que pasa en su país. Ahora está hablando de que para el artista habla su obra y no el artista en sí. Me da la impresión que él, cuando dice esto de escindir al ciudadano del artista, no está sacándole la responsabilidad que el artista tiene a la hora de dictaminar en los tiempos que corren una versión. Porque, a ver, cuando uno analiza la poética del indio, te puede llegar más, te puede llegar menos. Puedes entenderla más, puedes entenderla menos. Pero el tipo está transmitiendo lo que él vive como artista de un tiempo. Yo creo que eso en sí mismo ya constituye. Lo único raro es que él no se haga cargo de que con el arte hace política. Porque yo creo que eso es así, de cualquier modo, y uno escucha las letras y por más que no las escuche... No debe ser gratis para él decir lo que dice respecto de los posicionamientos que tiene en torno a lo que piensa este gobierno y a la forma en la que él se posiciona respecto de esto. Me da la impresión que no debe ser sencillo en términos artísticos o de su posicionamiento como referente de la juventud. Y lo está haciendo, ¿no? Inmenso cariño sentimos por Mariano Hamilton y Julia Mengolini, pero en esta patinaron, como bien se lo señaló Mauro Federico. ¿Acaso estas definiciones políticas del indio, como las de entrevistas anteriores suyas y tantos otros músicos, no son un acto claro de militancia? ¿No será que el indio valora la metáfora de nuestro amo juega al esclavo por sobre el mensaje directo de la marcha de la bronca? ¿No tendrá que ver esto con lo obvio y lo sutil? No amerita este informe finalizar con Capuzotto y su American Psychobolche. Elijo muy bien con quien venir a mi penthouse en el piso 41 de 400 metros cuadrados con terraza y pileta acá, en Puerto Madero. No te vas a arrepentir de la elección. Te lo aseguro. Espero. Uy, ¿esta foto? ¿Esta foto autografiada? Eso es un cantante, una de mis cuatro mucamas estuvo ordenando y se ve que quedó afuera. Dámelo, por favor. ¡Ay, ya sé! Es el cubano comunista. Se llama Pablo Milanes. ¿Es que te reís? Disculpame. Me causa mucha gracia que haya sido un progresista. Cuando veo un izquierdista no puedo parar de reírme. Perdón, perdón. Un monstruo que espera por su víctima. Cuando la provocación diga presente, el monstruo despertará desde el pasado. ¡Basta! American Psycho Bolche. Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome... American Psycho Bolche. La pesadilla latinoamericanista ya está aquí y sigue los pasos de su víctima. Bueno, a ver, querido Tom, tu opinión sobre esta situación. Digamos, si efectivamente es posible dividir a un militante de un artista. Un artista tiene derecho a pensar que lo suyo va por el lado del arte y no la militancia. Yo creo que el indio es un gran militante de la poesía y en realidad dijo frases que alguien podría decir que son una toma de posición. Por ejemplo, todo preso es un preso político. Es una definición bastante comprometida. O, por ejemplo, nada menos que somos vencedores vencidos. Le contesta muchos años después al golpe del 55, nada menos cuyo lema era ni vencedor ni vencidos, y dice, vamos, somos vencedores vencidos. Es una respuesta genial muchos años después. Ahora, él no está obligado a decir que hace militancia con eso. Me parece que las dos cosas son verdad. Que él no está obligado a ser, a definirse como militante, pero no tiene por qué excluir que otro artista así quiera hacerlo. Digamos, León Gieco es un militante de que tiene 20 años y que él militó con el barrio, militó con cuánta organización encontró, militó con el país cuando hizo de Ushuaí a la Quiaca y regularizó nuestra cultura. Y sigo siempre siendo militante. Y es compatible las dos cosas, ¿no? Lo que pasa es que con el indio yo tengo un respeto especial porque me parece que él milita en la independencia como pocos. Logró sin estar en un sello, sin transar con los grandes medios, ocupar ese lugar y tener una conexión con la juventud que solamente pueden tener algunos artistas extranjeros. Él puede convocar tanto como un tipo de, como Pink Floyd, ¿no? Digo Pink Floyd. Sí, Pink Floyd es otra cosa, es un deslizamiento de mi profesión. Tengo un respeto especial por él y me interesa escucharlo, digamos, ¿no? Hablando de independencia. Ya me invitaron también como poeta. Yo quiero hablar de un artista que se comprometió toda su vida, un gran poeta, que sobre la independencia, él vio algo que quizás pasamos mil veces y nunca lo vimos, pero un poeta puede verlo. Decía más o menos algo así, decía, yo no sé si por razones de azar, inonías del destino o sabiduría popular, pero en mi ciudad de Buenos Aires, yendo de sur a norte, independencia, queda después Estados Unidos. Y era Ramón Plaza un poeta militante. Yo no sé si quedó claro. ¿Usted qué dice, Cristiano? Más allá de lo del indio, las imágenes de Néstor diciendo que le daba energía ver a la juventud comprometida con una idea de país diferente. Yo me siento un militante de la música, por pertenecer a la Unión de Músicos Independientes, por editar nuestros discos en forma independiente, eso es una decisión política. Y me gustaría que nuestro país esté mejor en lo que me toca a mí, que tiene que ver con la música. Venimos trabajando en una ley, que es la Ley Nacional de la Música. Ustedes ya saben, siempre que vengo al programa lo cuento. Esta vez lo tengo que contar particularmente porque estamos en un momento muy especial con respecto a esta ley. Es una ley que está presentada en el Senado a través de Eric Calcaño, que es el senador que la está llevando adelante. Atrás de la ley estamos todos los músicos. O sea, acá traje, para recordarme, porque siempre me olvido, está Luis Alberto Espineta, Teresa Parodi, León Gieco, Gustavo Santolalla, Soledad, Lito Nevia, Víctor Heredia, Adrián Dargelo de Babasónicos, Peteco Carabajal, Miguel Cantilo, El Mono de Capanga, Chango Spaxiuk, Lilian Herrero, La Mona Jiménez, miles de músicos de todo el país reconocidos, no tan conocidos y desconocidos totalmente, y músicos que recién empiezan, que necesitamos un Instituto Nacional de la Música. La ley no necesita financiamiento porque en la ley de medios, en el artículo 97, logramos que le dieran un 2%, o sea que también que la ley se haga vigente es cumplir también con la ley de medios, que es muy importante revolucionar la ley de medios con respecto a la música, porque le da la posibilidad de que la música independiente también suena en las radios, dentro del 30% del porcentaje que hay de música independiente para suena en las radios. Y música argentina, además, eso es importantísimo. Exactamente, música nacional argentina. Sí, sí. Entonces, en un punto, yo siento que como músico, me siento militante de la música naturalmente. Me encantaría que los músicos que vienen atrás se encuentren con una realidad diferente a la que nos encontramos nosotros cuando decidimos hacer música, donde no había apoyo, no había espacios, donde no existía la unión de músicos independientes, que hoy en día contiene a más de 5.000 bandas, ya se editaron alrededor de 3 millones de discos a través de los convenios de la UMI, 3 millones de discos, son alrededor de 70 discos por mes que se editan de folclore, de tango, de rock, de jazz, de todos los estilos. Entonces, ¿cuál es el pedido? El pedido es a los que realmente queremos revolucionar la Argentina. Es la hora de empezar a trabajar. Si llegamos hasta este lugar, la ley, si no se trata del 30 de noviembre, pierde Estado parlamentario. Entonces, todo el trabajo que se hizo durante estos dos años va a ser como todo un desperdicio, un montón de músicos ilusionados con que la ley se promulgue. Y este sería el primer paso, porque después pasaría a disputados y lo vamos a volver loco a él. Cristian, yo hice la locución de esto. Coincido y apoyo plenamente. Digo, pero tenés derecho a vos esa posición y el indio a decir yo no lo hago explícitamente. A veces, por ejemplo, Neruda, cuando todavía no militaba políticamente, siendo muy joven, escribí un poema que decía y así vuelvo a mi casa, a mis deberes, cansado de ver cómo el mundo no cambia. Ya estaba militando, ya hacía una crítica al mundo. Y después, cuando el Partido Comunista le pidió que hablara específicamente sobre política fue un mal poeta. No lo pudieron obligar a eso. Dígate, tiene que nacer, tiene que ser verdad en vos y no puede ser un pedido. Las dos cosas son compatibles, que lo hagas explícitamente y que el indio tenga esa posición. Me parece, no sé, quiero más opiniones. Sí, yo quiero opinar. A ver. ¿Quién opina? Las damas, señora, primero. No, yo creo que es absolutamente respetable la postura del indio. Me parece que precisamente la libertad creativa incluye tomar una posición como la que toma él y que merece todo el respeto del mundo. Lo que pasa es que yo asocio la militancia con la alegría y con la necesidad de ponerle el cuerpo a algo en lo que uno cree. Y es una invitación. Y estamos en libertad de aceptarla. Pero nunca puede ser una obligación, nunca puede ser un deber, porque se le va el alivio, se le va el deseo a eso. Sí, 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 es una exigencia. Claro. Yo creo que hay también una... Imagino, no sé, capaz que no tiene nada que ver, que puede haber una declaración estética del indio Solari detrás de esto que tiene que ver con que la música militante, o digamos la música más del cronista, ¿no? Si uno ve a Víctor Edy, a Copaña, o a León Gieco, o a los quilapayú, son músicas musicalmente más sencillas y menos sofisticadas es que la música quizá que no tiene ese tipo de corte de cosas sociales, digamos. Entonces quizá ahí, manejándose con esa idea... Más por una cuestión de género musical, decimos. Más por una cuestión de... Sí, de sencillez o de sutileza. Me parece que tiene que ver con... Lo obvio, lo sutil. Lo obvio, lo sutil. Pero hay otros casos, como el de Roger Water, con Pink Floyd, que hacía una militancia para lo que era Inglaterra, con lo que fue The Wall, era una gran crítica y lo hacía con todo... Sí, bueno. Con toda la tecnología y con toda la riqueza cromática que tiene la música, ¿no? Hay excepciones. Me parece que por ahí que el término militancia a veces se cree o puede ser interpretado desde un lugar reduccionista, de creer que es una militancia político-partidaria la que se está reclamando y no una militancia y distintas formas de militar en distintas cosas. Creo que un poco... Exactamente de eso. La pasión en la que hace hincapié Sandra me parece que es lo que... La pasión por cambiar las cosas. Una entrega que supone mejorar no tiene por qué estar restringida a una idea política partidaria determinada. Y me parece que a veces ese encasillamiento es lo que también genera resistencias o genera anticuerpos de algunos que no quieren ser encasillados en esa idea. Y habla de una forma en la que se concibió también a la política, digamos. Una política pequeña, muy pequeña, en la que no existiría la posibilidad de otro tipo de contenido si en realidad la política es la posibilidad de cualquier tipo de contenidos que tengan que ver con una modificación de las cosas. Además, la militancia es un arte. Perón decía la política es un arte y la militancia es un arte. Yo veo a los compañeros y a las compañeras del laburo que hacen en esta Argentina compleja a veces explicar ciertas cosas requiere de una creatividad muy importante frente al bloqueo mediático. Más allá de eso, creo que la música del indio es la música de la militancia. Todos los compañeros nuestros es así, eso más allá de lo que piense o no el indio. Y nos puso muy contentos que él declarara o dijera lo que dijera en función del proyecto, pero lo sentíamos como propio antes de que lo dijera. Claro. Muy bien, lo tengo aquí en esta revista que tengo en la mano que me acaban de alcanzar, La Garganta Poderosa, a Manu Ginóbili. Estuvo participando también el indio Solari en esta revista que ya tiene varios números. Estuvo también Maradona hablando sobre la República Argentina que también participó en La Garganta Poderosa. Vamos a ver en el siguiente informe lo que han dicho estos dos personajes de la Argentina. Tres número uno a favor de la número uno. El título suena medio militante pero refleja la realidad. Y como bien señala el indio, en 678 nos manejamos con argumentos. A las declaraciones del autor de Queso Ruso y Semenap se sumaron las de Diego y Manu. Y sorprende que tratándose de tres números uno, los medios hegemónicos hayan ninguneado o minimizado sus dichos. Ya que estás ahí tan de lejos y en tanto tiempo ¿cómo ves a la Argentina? Yo sé que vos siempre estás como muy interiorizado de todas las cosas que pasan ni siquiera estabas con esta reelección. Vimos una foto en los diarios que Diego puso Chris 54%. También te quiero preguntar si ellos conocen la Argentina y qué conocen de la Argentina a través tuyo. No, muchos no conocen. En Argentina sí, salió algo algo de Cristina acá pero nosotros estábamos seguros de que Cristina ganaba. O sea, aparte de que para mí está haciendo las cosas bien no tenía no tenía contra vamos a decir la verdad. Si miraba si miraba las otras listas decía a este ya lo tengo junado a este robó tanto este vendió casi la Argentina el otro no tiene le tiene que dar cuerda para que se levante de la silla la carrió sigue impresentable así que era fija que ganaba Cristina y que siga mandando. La globalización suena a mierda no hombre pero si a la globalización no la limitas un poquito vienen los superpoderosos y ocupan todo el beneficio contratan gente a bajo costo y el gobierno tiene que entrar ahí a limitar a a quedarse con alguna retención yo no creo que la globalización haya mejorado o cambiado estructuralmente nada por ahí para el que más tiene al rico sí ahora desde hace un año y un poquito soy padre y me imagino lo que sería perderlos y no saber dónde están qué fue de ellos ni nada su lucha desde el 80 no sé cuándo se habrán formado más o menos por ahí han hecho un montón de cosas no se puede creer lo puedo ver el hecho de ir a marchar en un momento donde las marchas no eran tan bien vistas hoy por hoy marcha cualquiera cualquiera que sienta un problemita sabe que no va a ser timido sabe que va a tener la libertad va a haber críticas así como en todos lados pero marchar en ese en esa época ahí sí va a haber que tener vuelvo somos un área que se me fue olvidada utilizada pero creo que la unión de estos gobiernos de Sudamérica le está dando más poder más votos y se la está mirando un poco y se está haciendo valer un poco más a mí lo que me tiene la esperanza es que eso parece que de a poquito la gente o las nuevas generaciones está empezando a considerarnos más y tratando de que realmente seamos iguales vayamos a la prometida cobertura de la corpo respecto de Maradona y Ginóbili los portales de Clarín La Nación y Perfil ignoraron a ambos en relación con el indio Clarín y La Nación lo reflejaron e incluso este último titula con el elogio a 678 bien por ellos sorprende que en cambio el hermanito Sonzón que dedica letras gigantescas a cualquier mínima crítica 678 y luego deja la nota por meses en este caso no haya reproducido los conceptos del autor de Tarea Fina y Héroe del Whisky Bueno, muy bien muy interesante Cristian estaba pensando lo de Ginóbili digamos desde un lugar tan de sentido común o tan normal hace una o da una explicación interesante respecto de lo que es la lucha también en Argentina ¿cómo lo viste vos? a mí me parece a mí me parece que uno tiene que luchar por los sueños que uno tiene nosotros como músicos estamos dispuestos a poner todo toda nuestra energía porque tiene que ver con una cuestión karmática yo básicamente desde nuestro lugar hablo de la música que es lo que a nosotros nos compete nos interesa hay un montón de temas pero puntualmente la música creemos que es muy importante jugarse por los sueños que uno tiene y jugárselo poniendo el cuerpo porque a veces uno puede pensar un montón de cosas pero si no las dice y no se juega es como quedarse escondido y siempre como mirando como atrás de algo sin que nadie te mire o teniendo miedo de poner en juego tu carrera o tu trabajo o lo que la gente piense a mí me parece que hay que dejar el miedo de lado el miedo es algo terrorista o sea hace que las cosas no sucedan y cuando uno uno no tiene miedo y dice lo que piensa y lucha por las cosas que uno cree y aprende también a trabajar en forma colectiva que es muy importante trabajar en forma colectiva a veces cuando uno empieza a trabajar en forma colectiva crece uno espiritualmente y humanamente porque tiene que escuchar al otro tiene que aprender a caminar en conjunto y eso es algo que nosotros hemos aprendido con todos estos años con la UMI ¿no es cierto? me he sentado con compañeros de la comisión directiva que ni siquiera sé que música tocan durante años nunca los había ido a ver lo que sabíamos era que todos amábamos la música y que realmente creemos que es muy importante generar un espacio nuevo porque la música siempre está en todos lados ¿no? y es necesario que existan herramientas que existan espacios para poder hacer música en vivo que todos nos pongamos a pensar qué significa la música en la sociedad y en nuestro idioma que es tan importante ¿no? exactamente que compartimos esa militancia por difundir la música nuestra durante muchos años la música en nuestra radio era en inglés por ejemplo el 95% ¿no? ahora en todo caso ¿por qué un deportista puede expresar con más facilidad su posición política? que es un poco lo que veíamos recién en contraste un poco con lo del indio solero ¿por qué hay más facilidad en general de parte de los deportistas para decirme yo pienso tal cosa sobre el país etcétera bueno el indio tiene una oratoria extraordinaria lo que pasa que Ginóbile maneja mejor la pelota en temas políticos parece lo tiene más claro fue extraordinario lo que subrayó Ginóbile no sé por qué lo que vos preguntás pero él subrayó una cosa muy interesante que es que no se reprime las manifestaciones políticas acá esto es una cosa que a veces pasó desapercibida yo se lo pregunté a un tipo como Bayer digo Bayer a mí la facultad me enseñaron alguna vez que ningún gobierno puede sostenerse sin represión digo no sería la primera vez en occidente que durante muchos años Kirchner logró mantener un gobierno a Cristina sin reprimir ninguna manifestación social dijo es para pensarlo Bayer que no se guarda nada realmente se fue ahora que comunicador que es Maradona es tremendo que poder de síntesis que tiene mejor que Messi decís es increíble pero digo no me parece importante me parece importante esto que decías vos recién yo creo que lo que pasa es que tiene que ver con la politización de la sociedad que por ahí los deportistas o distintos referentes se metan en estos temas que en otro momento eran temas marginales yo recuerdo hace 10, 15 años no se hablaba no se discutían estas cosas y bueno eso también tiene que ver con poner la política por delante de todo y poner la discusión arriba de la mesa me parece que es parte de lo mismo y que habla del extraordinario momento que estamos viviendo porque referentes de esta dimensión como Diego como Ginobili y tantos más tengan esta claridad de conceptos también quiere decir que ellos han recibido o son permeables tanto a 6, 7, 8 como a otras expresiones de nuestro campo nacional y popular a ver por acá Nora no coincido con lo que decía la Roca y con respecto a Maradona Maradona hace un cuadro tan claro de lo que ha sido la oposición y digamos la debilidad de la oposición y si uno piensa lo que pasó con los dirigentes que fueron candidatos a presidente en este lapso el 23 de octubre fueron las elecciones nacionales también que él que el generalismo sacó el 54% pero ¿qué han dicho Alfonsín Dualde Elisa Carrió Altamira Rodríguez Sá desaparecieron? realmente se desvanecieron producto de ese resultado electoral que mostró la debilidad me parece que eso es lo que está muy claro y con respecto al tema del posicionamiento político de referentes artísticos o deportivos me parece que bueno se está dando esto creo que hay un debate que en la Argentina se ha sincerado como muy pocas veces ¿no? y se han puesto sobre la mesa las posiciones de cada uno y esto hay mucha gente que pone muchas cosas en juego en esto cuando uno ve artistas que están consagrados en distintas actividades y que viven de estar en los medios de comunicación teniendo en cuenta la puja que hay en los medios de comunicación básicamente por la hegemonía de un gran grupo económico y que pueden ser digamos obviados después en sus carreras por estos medios de comunicación parece que están poniendo en juego muchas cosas ¿no? básicamente convicciones en este audio que escuchábamos ayer del indio Solari él también decía que lo habían sacado de las cortinas de algunos noticieros desde que hizo estas declaraciones en las cuales muestra su afinidad con políticas generales del gobierno ¿no? bueno esta es una decisión militante si se quiere totalmente de acuerdo a ver ¿verdad? no y me acordaba en esa entrevista también con Mario Bergolini Mario le dice al indio cuando nos nombra ahora te van a poner todos los días así que hay que darle a la derecha a Mario que no le va a molestar de paso un mes y medio su poder de predicción muy bien vamos a poner todos los días muy bien cambiamos de tema señores pasamos a una entrevista que dio a Juan José Cebrelli en el día de hoy al diario La Nación con algunas definiciones al menos inquietantes la vemos el intelectual Juan José Brelli y la pregunta del día esto dijo hoy a La Nación el intelectual la sociedad argentina no es democrática y eso para eso está toda la historia que lo avala los golpes militares han sido siempre golpes cívico-militares y en muchos casos más cívico que militares el golpe del 30 fue más cívico que militar por ejemplo el último no el último fue más específicamente militar pero igual apoyado por buena parte de la sociedad Cristina ganó por el 55% Galtieri durante la guerra de las Balvinas tenía el 90% del apoyo de la sociedad eso no hay que olvidarse Cristina ganó por el 55% Galtieri durante la guerra de las Balvinas tenía el 90% del apoyo de la sociedad eso no hay que olvidarse el prometido interrogante del día tras coincidir por supuesto con Zebrelli en su caracterización de dictaduras cívico-militares le preguntamos ¿por qué nunca se refiere a los cómplices civiles del genocidio la tortura a embarazadas y el robo de bebés y por el contrario es a través de ellos que realiza sus alocadas comparaciones estaba pensando si es lo mismo el 54% de los votos como en el caso de la presidenta Cristina Fernández de Schirner que el 90% de apoyo a la retoma de Malvinas porque ni siquiera era un apoyo a la figura de Galtieri pero tampoco era un 90% Galtieri tuvo el 148 y también habría que pensar si era la misma sociedad que era la misma sociedad la del 82% que la del 2010 pero es un debate estúpido yo creo que en realidad lo que está pasando y que sabíamos que iba a pasar era que si a Cristina este proyecto le iba bien la derecha iba a descartar el sistema democrático como forma cuando lo valoró en los 90% cuando pudo aplicar a través del sistema democrático está bien pero me parece interesante desarmar ese argumento no te quiero cortar el mambo quiero desarmar el argumento que llevan a un terreno que es una locura es una locura entrar en ese debate claro él lo dice se publica como si tuviera una lógica y si uno acerca un poco el foco es una imbecilidad porque el 90% está en la cabeza de Cebrelli no está constatado en ninguna parte el 54% o el 53% no sé cuánto del 23 de octubre consta en actas digamos es un dato duro entonces vos no podés comparar un dato duro con algo que está dentro de tu cabeza yo fui me acuerdo de la marcha del 30 de marzo del 82 que fue tres días antes de la toma de Malvinas que nos cagaron a gases yo trabajaba en humor y estábamos muy cerca de la plaza de Mayo y efectivamente me impresionó me pareció nauseoso lo que pasó poco día después el 2 de abril en la plaza de Mayo porque efectivamente se llenó la plaza para apoyar a Galtieri pero eso no es el 90% de la Argentina eso es lo que yo dudo lo que me parece discutible si es un apoyo a Galtieri lo que se expresó en esa plaza una plaza que lo sirvó a Galtieri cuando él dijo yo como presidente de la nación lo sirvaron a él si la sociedad argentina es democrática no él está cuestionando la voluntad popular lo que está diciendo es que por más que la mayoría comprean una cosa la mayoría te puede llevar al precipicio además entra en ese famoso folclor de baja autoestima donde somos un montón tenemos un montón de efectos somos avivados no somos democráticos queremos una mano dura lo escuché muchas veces como parte del folclor denigrador por ejemplo se podría decir al revés nunca aparece escrito una historia que es así de sencilla Argentina es el único país en Occidente que castigó y reprimió a los militares no hubo otro caso es más en Estados Unidos con la matanza de Milay no castigó a nadie Alemania no castigó a los nazis tuvo que inventar un tribunal americano que fue hasta ahí en Nuremberg para hacerlo ni en Brasil ni en Chile ni en Uruguay Argentina fue el único país en la historia moderna que castigó y metió en cara a los militares parece que nunca podemos decir eso es un mérito muy importante eso porque siempre quedamos como que nosotros no aplicamos justicia que no somos democráticos que somos hijos del rigor pero fíjate otra cosa esto nos destaca de todo el mundo pero esto juntalo con lo que dijo Mariano Grondana el otro día de que los mercados votan todos los días entonces empiezan a construir ese relato van a seguir lo esperábamos sabíamos que iba a pasar pero bueno estamos en otro país por suerte y en otro nivel de conciencia de nuestro pueblo a ver Christian es poco 54% la verdad es que como dice él no vale ni la pena ni hablar del tema porque me parece un estúpido que dice cualquier cosa o sea no le puedo creer lo que dice estamos viviendo una época donde podemos soñar y en esa época no podíamos soñar solamente teníamos un tipo que decidió hacer una guerra sin preguntarle a nadie y la gente sin saber lo que estaba pasando estaba desapareciendo un montón de gente se distrajo con eso que vengan los inglesitos que se esperamos que también obvia el tema que hace 28 años continuos que la Argentina vive bajo un régimen democrático y ha pasado han pasado bueno ha pasado la crisis del 2001 hace 10 años y realmente la sociedad argentina a los tropiezos salió de esa crisis resurgió la política y no los militares la posibilidad de un golpe y la posibilidad de una sociedad antidemocrática en esa lógica es inviable hoy en día entonces me parece que son categorías absolutas por un lado son incomparables no podés realmente hacer un parangón entre el apoyo popular a una causa nacional como es el tema de Malvinas con una elección democrática son digamos peras con aceitunas no tiene nada que ver una cosa con otra pero por otro lado es también quedarse con categorías que no tienen en cuenta lo que implica la continuidad democrática en la Argentina que hay generaciones enteras que nacieron en democracia que esto no pasó en el siglo XX en la Argentina eso me parece que está que se yo está claro pero me quedé pensando que hay en todo caso una evolución yo estoy muy optimista pero antes se lo comparaba con Hitler digamos van a volver hay en todo caso una matiza y la otra vuelta cambiamos de tema señores pasamos a una diferencia que hay entre el señor Nelson Castro y Marcelo Esloto todavía están alrededor del tema de los subsidios lo vemos Castro también criticó a Esloto nos sumamos a las felicitaciones de Nora Marcelo Esloto por haber objetado el tratamiento que dio TN a la quita de subsidios a los sectores más pudientes ¿Ajustes sobre ajuste o continuidad de ajuste de Marcelo? ¿Ajuste sobre ajuste o continuidad de ajuste de Marcelo? No, bueno esa es la primera etapa yo te diría importante de reducción de los subsidios y por lo tanto de ajuste en las tarifas públicas para estos sectores sectores de clase media que pueden tener fuertes ajustes en las tarifas de agua gas y electricidad hay una cuestión semántica el gobierno no quiere hablar de ajuste de tarifa es realmente una cuestión casi absurda pero si no utilizamos esta palabra que no quiere utilizar el gobierno digamos que va a haber un aumento en lo que tiene que pagar en las facturas la columna de hoy obviamente va a estar dedicada al tema de subsidios me permito desde aquí disentir hoy con el tratamiento que le está dando TN incluso el informativo de la radio esto no es un ajuste el gobierno no quiere hablar de ajuste de tarifa es realmente una cuestión casi absurda disentir hoy con el tratamiento que le está dando TN incluso el informativo de la radio esto no es un ajuste el ajuste tiene una connotación negativa los argentinos sabemos que es un ajuste un ajuste es una medida que pega en el bolsillo de la mayoría y la medida de hoy por el contrario lo que pega es en el bolsillo de minorías y minorías privilegiadas quería rescatar la coherencia en este tema de Marcelo Lotos Viasda porque yo trabajé con él en la Roca en Pop hace muchos años en el 2005 y recuerdo como Marcelo siempre se quejaba de la lógica universalista si se quiere en la aplicación de los subsidios me parece que lo que hace esta medida es tratar de poner bueno cambiar un criterio que es el acertado desde mi punto de vista que apunta a la equidad en definitiva pero decirlo en el contexto del grupo Clarini con una línea editorial tan acentuada porque lo que veíamos no me acuerdo si era Alfano el que decía que le preguntaba a Bonelli no sé creo que era un concurso a ver cuántas veces puede poner la palabra ajuste en una pregunta para que no solo el término ajuste buscan instalar los operadores de la Corpo sino también la idea del fin de fiesta como le gusta al indio ante las operetas argumentos en algunos matutinos uno tituló la fiesta terminó La Nación por Carlos Pagni el análisis la fiesta terminó llega el ajuste esta es la realidad se acabó la fiesta Yo quiero mencionar si él se refería a fiesta con el crecimiento que ha tenido el PBI del año 2003 a la fecha si la mayor calidad de vida de nuestros ciudadanos si la baja de la tasa de desempleo del año 2003 a la fecha significa una fiesta evidentemente creo que la conclusión que uno puede sacar es que algunos desean una fiesta para pocos lo que ha sucedido es que a partir de ahora todo aquel que por su capacidad contributiva decida no pagar más el subsidio renuncia libremente a la quita de subsidio no quiero que me subsidie a mí el Estado no es cierto bueno finalmente se está llegando a eso por supuesto muchos se van a quejar me parece que hay que tener un poco la cabeza abierta y solidaridad en base a a que si vos podés pagar bueno que sea el subsidio para alguien que no puede pagar pero claro y si en todos los cantres de Buenos Aires en mi casa en tu casa la de muchos estamos escuchando podemos pagar bueno paguemos la luz porque el Estado te lo va a pagar a vos la luz el gas obviamente a nadie le gusta pagar pero esto es para ahorrar más plata para que pueda justamente ayudar al que no tiene así funciona hay gente que no lo puede pagar eso sí es un subsidio importante pero a mí como argentino no quiero ni que me subsidie a mí la luz ni el gas volviendo a Sloto y a Castro a pesar de ser Marcelo el experto en economía del canal anoche el segundo criticó duramente al primero está claro que viene el tiempo del ajuste ustedes saben que para el gobierno esta palabra es una palabra maldita y sentir hoy con el tratamiento que le está dando TN incluso el informativo de la radio esto no es un ajuste viene el tiempo del ajuste para el gobierno esta palabra es una palabra maldita esto no es un ajuste lo pongo esto en este contexto porque yo creo que tal vez el próximo paso que vengan al kirchnerismo sea una modificación del diccionario de la Real Academia Española entonces nos van a querer decir que ajuste es no sé bonanza que lo que es menos es más y así sucesivamente sentir hoy con el tratamiento que le está dando TN incluso el informativo de la radio esto no es un ajuste bueno no entiendo por qué la producción dice que Castro lo criticó duramente a Sloto cuando Castro no se refirió a Sloto ¿dónde dijo Castro algo de Sloto? no, fue al revés entonces en realidad Castro coincide con la línea editorial de TN y eso pondría en evidencia que Edith siente con Sloto pero no es que él obvio y lo sutil de nuevo no hay una dirección personal en ese sentido de la opinión de Castro hacia Sloto eso es lo que se ve claramente mañana nos van a pegar de vuelta desde la producción y esto va a terminar mal por no entender esto va a terminar mal nos trajo una gran noticia Castro que van a cambiar al diccionario de la Real Academia eso es importantísimo no, no, es mentira yo lo escuché literalmente es una vergüenza que este multimedia que defendía a Adela Rúa y a bueno otros presidentes de la década de los 90 hoy está diciendo ajuste a lo que hizo la alianza 13% los descuentos a los maestros a los empleados a los jubilados y encima era ajustar para llevar ese dinero al poder financiero internacional que hoy llegó al mundo a la situación en la que está esto obviamente es encarar una situación una inequidad que había en Argentina que heredó el 25 de mayo de 2003 una situación devastada y es empezar a poner todas las cuestiones en orden que el que más puede ponga más y el que viene un poco de atrás ponga menos y la idea y el objetivo es que acá haya pleno empleo y que nadie tenga que tener subsidio de nada que podamos trabajar para que todo el mundo pague su luz su gas y tenga plenas posibilidades así que bueno que se queden tranquilos yo quería mostrar una cosa que salió justamente ayer en el diario de la nación el mismo día que salió esta columna de la fiesta terminó y empieza el ajuste es un suplemento suplemento del diario que se llama bestiario y es el título es todo el mundo tiene derecho a las vacaciones y que dice se multiplican los hoteles para las mascotas ¿hay un perro con anteojos de sol? es que parece la mía toda una producción de la chihuahua pero es que es un suplemento para mascotas disculpame no, no es un suplemento para los sectores de la nación que tienen que tienen mascotas me imagino yo pero están se van de vacaciones entonces están viendo cómo hacer para que las mascotas también tienen derecho a vacacionar entonces todos los servicios para los pet friendly entonces la verdad que esto esto está sucediendo en la Argentina hoy mientras Europa se cae a pedazos mientras los indignados llenan las plazas de Wall Street me parece que estamos este es el país que estamos viviendo estamos lejos de estar en un país perfecto pero me parece que esto muestra claramente cuál es la realidad ahora no te parece que hay un homenaje subliminal a la literatura dice bestiario que es cortazar quizás es muy paquete me puedes prestar el suplemento es una reliquia es una casi una reliquia va a salir carísimo donde mandas tu gato yo vi un suplemento también muy extraño en términos económicos que era un suplemento que promocionaba departamentos en venta el suplemento del diario de la nación pero en Rosario en Rosario era extraño haga su inversión en Rosario sobre departamentos eso me pareció raro digamos nunca había visto que se promocionen movimientos inmobiliarios de otros lugares que no sean capital federal o gran Buenos Aires en el diario de la nación suplemento haber estimado si anoche entre otras cosas hubiera estado bueno tenerlo acá porque mi memoria es casi tan débil como mi inteligencia Susana Andrada de defensa del consumidor explicaba que como el estado no va a subsidiar más ese dinero ¿a dónde va a ir? al gobierno ¿cómo si fuera? a hacer caja lo peor que puede pasar ¿a dónde quieren mandar algo? ¿a dónde quieren poner la plata? si yo te subsidio y un día se termina el subsidio ¿a quién se la doy? aparte se va a transformar en obras eso además cuervo otra cosa Susana Andrada terminó diciendo que cuando ahora que después de que se terminen los subsidios viene el aumento de tarifas no sé con qué información ni con qué datos pero eso eso estuvo eso era anoche de los programas Qué interesante lo que dijo Andy hizo como un llamado a la responsabilidad personal como hablar de una sociedad donde si vos sos consciente que podés pagar la luz y digas que lo hagas Pero eso pasa cuando hay estado porque yo recuerdo muchos años yo viajaba en el Roca por ejemplo vivía en Quilmes tomaba todas las veces el Roca los trenes estaban destrozados y no importaba nada si veías a alguien rompiendo el tren porque el tren era el estado y el estado no era de nadie nos habían ocupado el estado era de los militares entonces no había una apuesta en valor ahora uno digamos me parece que en la subjetividad que está cambiando parece que tiene que ver con eso con ponerse en un lugar de responsabilidad y si yo de verdad no lo necesito no corresponde que lo reciba porque yo sé que el estado se lo va a dar a otro que lo necesita más que yo y aparte un estado que organiza un estado activo que organiza hoy me pasó allá en la vuelta obligado un chico de 14 años le dijo a Cristina cuando ella estaba saludando le gritó Cristina yo quiero ser ingeniero porque la presidenta había pedido y fue conmovedor y entonces mirá las cosas que se despiertan cuando quienes gobiernan orientan orientan lo que tiene que suerte y planifican bueno por estos días se escuchan o yo por lo menos escuché en muchas radios en diferentes radios muchos mensajes de oyentes diciendo yo voy a voy a pedir que me retiran el subsidio yo no quiero pagar la factura completa es una cosa increíble es otro país así estamos nos vamos a un corte ya volvemos aplausos aplausos aplausos